Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Y estamos de regreso en El Mañanero por La Bacana 105.7 Tú, tú, sí, tú, si quieres ir a ver a Aventura Este 22 de mayo, y si estás en Estados Unidos Solamente tienes que entrar al link que está en este video Seguir los pasos y puedes ganar dos boletas Una para ti y un acompañante en sitios privilegiados No di que allá arriba en el Palomar Sino en sitios privilegiados Porque gracias a Credimax Experts Y Rafael Mato, el cirujano del crédito Vamos a recibir, bueno Ha sido tendencia durante esta semana Una influencer, dueña de estética Que fue víctima, se puede decir víctima de bullying Sí, 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 víctima de bullying De una parodia de nuestro amigo Carlos Montecu Y bueno, se ha destapado toda una controversia Y la tenemos aquí Y vamos a recibir a Gadiolis Yuma, ¿verdad? Que está con nosotros Buenas tardes, Gadiolis Que conste que yo no he mencionado ese nombre No, no, no Pero puede Oiga, oiga esto Que conste que yo no he mencionado ese nombre Que me han acusado De que yo le estoy De que yo le estoy haciendo daño De que yo Quiero dañar su carrera Cuando yo no he mencionado su nombre en ningún momento Pero obviamente Gracias a lo que usted acaba de decir Que como bien lo dicen Todos Todos Tienen derecho de Hablar lo que quieran Ahora bien No todos tenemos derecho De perjudicar a quienes queramos Eso es algo diferente Gracias a eso Se sabe que es él Tú te sientes perjudicada Por una parodia Porque él es humorista Y nosotros por ejemplo Hacemos humor Y tenemos cierta licencia Para parodiar cosas que vemos Tú te sientes perjudicada Le aplaudo ese humor que ustedes hacen Sí, muy bueno Dios es la vida Qué talento Yo quiero que ustedes den un aplauso Por favor Para que aprendan Para que aprendan Para que aprendan Estos nuevos talentos De que esto es hacer humor Esto es divertir al público Esto es desestresar Ahora bien Con dama como esta Que tengo acá Con dama como esta Con dama como yo Hacer humor negro No da risa No Podrá darle risa A otro público Pero a mi mamá No le da risa A mí no me da Una gota de risa Y al que es objeto De bullying Porque cuando usted Se ríe De una persona O trata de hacer Una Una imitación De esa persona En su peor Versión Eso no es humor Mira Vamos a poner a personas En contexto Tú estabas haciendo En tu Instagram Que tienes varios O sea La verdad que tu comunidad Es bastante grande Alusión a Que tú eres cosmeatra Y que estabas hablando De algunas Remodelaciones faciales Como puedes verte Más bonita O sea Estabas ayudando A tu comunidad Mandando una información ¿Verdad? De su trabajo Y si supiera Que estaba hablando De aparatología corporal Que es a lo que me dedico A mi trabajo Remodelación corporal Sin cirugía Tengo más de 54 titulaciones En el área Gracias a Dios ¿Cómo? Trabajo a la semana 110 Pero de verdad Las titulaciones Porque tú sabes Que aquí está Nuria Nuria Piera Que te ve Y arranca para acá Pero no de verdad Ahora bien A las instituciones Que la emitieron Si quieren decirle Que son falsas Y eso es otra cosa Ok A las instituciones Que me emitieron Como la Universidad Guapa La Universidad UNFU Ya si a esas instituciones Ah no, no, no O sea A esas instituciones Quieren decirle Que dan titulaciones falsas Y eso es otra cosa Entonces El video Donde tú hablas De estos procesos De remodelaciones Sin cirugía Se hace viral Sí Llega a República Dominicana De donde eres nativa Pero tienes Influencias colombianas Sí señora Y Carlos Hace una parodia Sin darte el tag Tampoco Exactamente Y qué pasa Cuando un influenciador Hace un contenido Y otro influenciador Va a utilizar Su contenido Legalmente Para Instagram Tienes que usar La referencia Del otro influenciador Es importante Si no te ve tan Te pueden cerrar Y también en TikTok Te pueden cerrar El Instagram Te puede perjudicar Y una serie de cosas ¿Cómo tomaste tú La parodia? Para mí eso no fue parodia Fue burla Para ti Porque decir Cuando yo estoy hablando De tres aparatologías Importantes Que le permiten A la mujer No tener que operarse Y lucir el cuerpo Como desean Y que esa persona Haga una parodia Diciendo Si usted quiere Quitarse la belleza Visíteme a mí Si usted quiere Si usted quiere Eliminar belleza facial Visíteme a mí Aparte de eso Subir un video Aparte Con la foto Que por cierto No era mi mejor momento Porque Justamente en esa semana Murió mi abuela Y a los tres días Me murió mi cachorro De siete De siete años Que eran mis únicas Personas que tenía Acá la República Dominicana Y sé que no era Mi mejor cara Que eso es lo que digo Entonces Está hablando En contra de lo que Yo realmente quiero decir Y me preguntan Que si me afecta Yo en un momento dije En mi autoestima No me afecta Porque gracias a él Más de veinte Páginas Y veinte Influencers Y así se le pueden llamar Yo digo que un influencer Es una persona Que Que Transmite información Que influencia A otras personas A hacer cosas Positivas Ya lo demás Ya eso Tendría que tener Otro nombre Entonces Gracias a eso Empezaron a buscar Fotos mías De antes Del 2011 Del 2012 Los 27 mil comentarios Que hay 23 mil de ellos Ofendiéndome Diciéndome Que yo soy un transforme Que yo soy un transexual Que yo soy un hombre Que me quise cambiar A mujer Que esta cara Tan fea Que soy fea Y te han preguntado Y te han preguntado Si tú eres un hombre Claro que sí Que me lo han preguntado Entonces ahora bien Yo me pregunto Yo me pregunto O sea yo quiero que ustedes Que ustedes sean honestos Porque uno tiene que hacer Uno tiene que Uno tiene que aceptar sugerencias ¿Por qué parezco un hombre? A ver Lo que pasa es Que tu física Ajá Hay muchos hombres Que ahora se transforman En mujer Exactamente Y pueden parecer A mí me han preguntado Si yo soy hombre Increíble ¿Te han preguntado a ti? Claro Cuando estoy muy maquillada No, no Ella no tiene que ver Si soy alta Ay 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 No comete azúcar La azúcar Lele chocolate Lele chocolate Chocolate Fue humilde Fue humilde Eso quiere decir Como no Me da vergüenza pararme Igualmente yo digo Exacto Porque no estás hablando de mí Ah bien Perdón El caso es Que puede malentenderse O uno puede De verdad Eso no te hace a ti Claro Un hombre Ahora bien Tú promueves La autoestima Ajá Te lo aplaudo Te sigo y veo el contenido Lo vi cuando Carlos lo subió Y yo creo que De todas las parodias Que él hace Que él hace muchas Ajá Has sido la primera persona Que se ha sentido Así de mal Y ofendida Y te lo entiendo Y te lo respeto Ahora bien Como persona pública Uno está expuesto A muchas cosas Sí, sí Y te lo digo yo Que he llorado al aire Y después me he arrepentido Entonces yo quiero saber Si no es mejor para ti Dar un ejemplo De ok Tú dices que no te afectó Yo hablo de autoestima Mi ejemplo es Que si me está pasando esto En vez de Sentirme tan atacada Y sentirme tan ofendida Tú dar un ejemplo De Eso no me afecta Porque esa no soy yo Eso no me representa Qué bueno que tú Estás haciendo eso No lo aplaudo No me gusta Y punto Tú no crees que Haciendo todo esto Empeoras más El que lleguen a ti Los comentarios negativos O que la gente Te comience a ver Como Bueno Puede débil Porque si con eso Ya se siente así O sea No crees que te ayudaría Más Demostrar que tú eres Y quién tú eres Que simplemente sentirte Tan ofendida por él Porque él hace eso Con todo el mundo Y no solo contigo Oiga esto No es que la gente No quiera hablar Es que no cualquiera Tiene 300 mil pesos Para pagarle un abogado Para que empiece A pelear un caso Es como un abogado Espérate 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 Ah porque tú lo vas a demandar No cualquiera No cualquiera Tiene Lo que pide un abogado Adelante Para empezar a analizar Un caso Porque esto se ha ido Bastante lejos Tiene su cuenta Ya se está hablando Oiga Pero mírale ese flow Está muy bien No 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 yo te lo digo Porque uno trae comediante Aquí de verdad Se hacen parodias Y no es pensando En dañar a esa persona Oiga esto Cuando yo veo Yo digo Bueno Si muchos dicen Que yo parezco Un transexual Un hombre Porque yo soy Fisiculturista Yo tengo un gimnasio Yo hago ciclos De esteroide Para poder tener La masa muscular Que a mí me gusta tener Aparte de eso El estereotipo De cuerpo Que yo tengo No es un estereotipo Trabajado normal Acá en República Dominicana Si usted se va a Brasil Usted va a ver Que los cuerpos Como los míos Son normales La voz Como la mía Es normal Acá en República Dominicana Ahora bien El hecho de que yo sea La única Que haya dicho En mi autoestima No me la ha afectado Porque cada uno De los cambios Que yo tengo Han sido más planificados Que los hijos De muchas de las mujeres Que me han criticado ¿Cuáles cambios tú tienes? Vamos a ver Y es otra cosa Me acusan de que Todas las cirugías Plásticas Que ya se ha hecho Yo solamente tengo Los senos operados Nada más Nada más Tengo una pregunta Para ti ¿Qué opinas Del biopolímero? Ya eso es un caso De percepción Por así decirlo Un ejemplo En Brasil Vuelvo y les reitero Se está Haciendo un biopolímero O un PMMA De cuarta generación ¿Qué, señores? Que ellos ¿Qué es PMMA? Que ellos lo están haciendo De cuarta generación Es un proceso Realmente Que es muy delicado Un proceso De medicina Que es muy delicado Y que realmente Realmente no lo recomiendo Ok, pero espérate ¿Cómo que tú nada más Tienes los senos hechos? Por favor Exactamente No te excedas Por favor Exactamente Tu abogado está ahí Tu abogado Bajo juramento Tú no puedes mentir Escuche Gladioli Oiga Si hay Un cirujano Ay Dios mío Que diga Que me operó Algo más que los senos Le doy un millón de pesos Pero colombianos O dominicanos No ven Oiga Colombianos Dominicanos Venezolanos No señor Recuerde que yo tengo Una clínica Escúchame Recuerde que yo tengo Una clínica De cirugía De cirugía Oiga eso Recuerde que yo tengo Una clínica De métodos Sin cirugía Pero una cosa Es no ser operada Y otra muy diferente Es no tener trabajo Ok Sin faltar de respeto Tú te puedes poner de pie Por favor Por favor Porque eres bella Muy bella Abogado Gracias Abogado puedo Puede abogado Sí por favor Yo quería Yo quería Venir en bikini No La verdad es que Si yo quería Venir en bikini Miren eso Taque 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 Espérate Espérate No es mucho No es mucho Guau Pero el estómago Un lindo abdomen Una vueltecita Una vueltecita Obviamente Uso mis fajas Levanta cola Está bien Está bien Oye por qué Una se ayuda Que las vendo también Una güero la usa Una güero usa Levanta Guau guau Déjenme tranquilo Guau 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 Esta cámara me está viendo Sí la cámara La cámara Póngale la cámara Se puede poner mano No 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 Ahí está mi abogado Ahí está el abogado Mira Ok Cirugía no Pero sí procedimiento Guau Procesos Oiga Procesos más de Diría yo más de 3 mil procesos ¿Tú te has hecho? Porque yo Claro Recuerde que yo Recuerde que yo tengo Una clínica de estética Por cierto Avalada por salud pública Debidamente Por todas las Depuradas Oiga por todas las instituciones Gubernamentales de República Dominicana Por todas y cada una Una pregunta ¿Tú compites a nivel de fisiculturismo? No, no me gusta competir Ah, no te gusta competir Por la razón O sea que tú haces los ciclos Tú haces los ciclos ¿Moviciu? La macabre Tú haces los ciclos Solo para verte bien O sea, tú no subes a tarima Hago los ciclos Porque para poder bajar El porciento de grasa Porque yo soy De familia caeruna Ajá Entonces para poder bajar El porciento de grasa Mira Barrigona ¿Por qué le digo? Soy de familia barrigona Carerona Carerona Ok, sabemos que tienes tu cuerpo Eh En tu rostro ¿Qué procesos tienes en el rostro? Los labios Con ácido y alurónico Igual Sí, Correa lo tiene Yo lo dije ahorita Y nadie lo quiso creer Ver esos labios Ver esos labios Carnoso Dios de la vida Gladioli, ¿y tú tienes pareja? Ay, Dios mío Yo creo Yo creo que yo vine A defender mi género No, pero espérate Lo que pasa es Oiga, oiga Yo creo que yo vine A defender mi género A decir esto Oiga No, con toda honestidad Eh Yo miré Días antes Eh Videos De chicas Que La subían Y Dios de la vida Yo decía Dios mío Que esas chicas No entran a ver Esos comentarios Porque la verdad Haciendo un paréntesis Hablando de algo serio Señores Yo tengo una semana Que no duermo Wow Yo tengo una semana Que no duermo Una semana Que no trabajo Porque muy aparte De eso Creo que Fue antes de ayer Me hicieron Un Un en vivo Como con tono De amenaza Diciendo Que me van a mandar A Nuria La distinguida Nuria Piera Que hace un excelente Trabajo en nuestro país Hace un excelente Trabajo en nuestro país Haciendo que las personas Eh Sean transparentes Brinden el servicio Que se deba Tanto en el área De la salud Como de la política Y todas esas cosas Que son temas amplios Pero Ahí me dijo Claramente Suelta el caso Suelta el caso Del caballero Que usted mencionó Y otro caballero Que me borró Para que no te cierren La clínica Y cuídate tú ¿Cómo? Cuida tus colaboradores Cuida tus empleadas ¿Cómo? Y yo me quedé como Ah Pero es una amenaza De que venga Me está Y esta amenaza ¿Fue por teléfono? ¿O por qué vía? No Un envío Un envío Me dice Hay que Hay que investigarte Tengo miedo Ay por favor Soy generación De los 90 Y quien Quien no Quien Quien está tan expuesta Como yo En las redes sociales Se supone que no Esconde nada Claro Yo no escondo Absolutamente nada Ok Menos la pareja Porque no me ha respondido No María Lo que pasa es Es que estamos hablando De un tema serio Pero te pregunto Ok Gladioli Oiga La vida personal De Gladioli Oiga Pero espérate Una mujer Tan bella Tan trabajada Que cuida su cuerpo No tiene quien le cuide el corazón O una Yo quiero que tú conteste Porque yo estoy interesado Bueno Yo no estoy casada Así que Ok No estoy casada No estoy casada Ahora mismo soy la mujer más fea De la República Dominicana No lo hay No hay no Yo te voy a decir una cosa Yo me identifico mucho con lo que tú estabas diciendo ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empecé en los medios Yo fui muy atacada Por el tema de mi sobrepeso Cómo me veía Y demás Y eso que tú estás haciendo Es totalmente humano Es decir No me gustó Es que no somos Unos entes de plástico O sea Literalmente Sí podemos decir No nos gusta Lo que estás haciendo Con mi imagen Y si no me gusta Y yo tengo el dinero O para reprenderte Puedo hacerlo O sea Que esto que tú estás haciendo Es súper humano Yo te lo aplaudo Porque no podemos defender Lo indefendible Y le voy a decir algo Yo dije algo En ningún momento Yo di nombre De ese caballero Y aparte de eso Dije No solamente Es por gladiolis Porque ese tipo de personas Uno le paga Y te ahorran Porque eso es lo que buscan Pero las chicas que vienen de más Las que estaban atrás Las que no tienen los ovarios Porque señores Ovarios que tengo No cojones Como la gente piensa Es ovario Los ovarios de sentarme aquí Y decirle No le tengo miedo A ninguno Y no es justo No es justo ni para mí No porque yo sea gladiolis Juma Y pueda tener para pagar un abogado Para ver qué tal se puede hacer con eso Ni tampoco para una mujer Que no tenga nada Porque es una vergüenza total Usted andar en todos los medios Enseñando fotos De 10 años atrás Diciendo que usted es fea Que usted es transforme No pero 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 en las fotos que he visto Vierta tuya Tú has sido bella siempre Lo único que dicen Que ahora estoy fea Transformada Parezco un hombre Lo dicen Lo repiten Pero Lastimosamente Vivimos en un mundo Con vacío existencial Mira ahí Esas son Exactamente Justamente ahí Puse el audio Donde dice Y te aconsejco Ese eres tú Si esa soy yo Pero tú eres bella Pero es verdad señor Y qué es lo que están diciendo de ti Y aquí Aquí personal también Y no eso Señores Uno no sabe por lo que esté pasando La persona en el momento Yo tenía 20 días Que no hacía un videíto Para mi Para tu clínica Qué tiempo Vamos a hablar de tu trabajo ahora Ajá Qué tiempo tú tienes con la clínica Cómo comienzas Eso Y todas las cosas que hacen ahí Que por cierto Siento que hay como un pequeño picor Por ahí Porque yo hace 10 años Pasaba hasta 3 días Con 150 pesos arriba Y hoy en día Sin hacerlo malo Sin tener que acostarme con nadie Trabajando Pero acostarse con la gente no es mala Oíste Eso no es malo Eso no es malo Ustedes conocen el concepto De lo que yo quiero decir Ah ok En término dominicano Sí pero conchole Usted No Es riquísimo Es riquísimo Y usted lo sabe Entonces Tengo 10 años Con mi proyecto Que empezó sumamente Desde cero Por así decirle Menos cero Donde nadie creía en mí Donde nadie conocía Que era remodelación corporal Sin cirugía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícanlo Aprovecha Estética corporal ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se puede? Eso es lo que quieren saber Que como se logra Para ayudar al otro ¿Me quieres poner A una clínica? No 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 es eso Simplemente como Oiga Párate ¿Quién se la arreglaría? Oiga Oiga ¿Le pondría popis? Párate por favor No Ay padre La gloria Ay Correa párate Tú Correa párese Ay pero Ay no tanto No tanto Por favor Hay que ponerle popis A Correa Dios te la vida No Dejó la popis en la casa Oh wow Oh wow Wow Dejó la popis en la casa Para que no se la roben Pero párate tú Párate Perpera Él estaba loco por pagar Y sin estrellar tampoco Él es Bolívar Valera De poco uso Casi nuevo Casi nuevo Te cuento Mira en estos 10 años ¿Qué ha sido lo más difícil De tener tu propio negocio? Luchar con que a las personas Le duele que el otro progrese Yo dije Bueno Hace 10 años atrás Nadie conocía O nadie creía En la estética corporal Por la razón De que lo único Que había como alternativa Era hacerse cirugías Para poder reducir Grasa localizada Más sin embargo Gracias a la ciencia Que se ha enfocado En personas Que no pueden operarse Por patologías Que tengan Hemos podido adquirir Aparatologías de alta gama Como la que tenemos En Cuerpo Perfecto Astate Clinic Perdón que la mencione No Pero ven acá Menciónala Menciónala Aparatologías Como las que El caballero me invitó ¿Y qué es una aparatología? Una aparatología Es un instrumento Que nos permite Ocasionar una acción En el cuerpo Ejemplo La El único método De eliminación De grasa focalizada Sin cirugía Y de manera real Ocasionando La apoptosis celular Que es la muerte lenta y natural Del tejido graso Es la criolipólisis Que emite Emite Una temperatura Hasta de menos 10 grados Si la piel del paciente Lo resiste Durante 55 minutos Entonces como El tejido no aguanta Ese frío Que hace el tejido Muere Se ocasiona La muerte real Entonces Mediante La acción fagocítica Y la descartación Y la utilización De ese tejido Que está dañado Sin ocasionar Daños colaterales Ni resultados adversos El cuerpo Se ve en la necesidad De retirar Entonces Yo sé En estos momentos La única conferencista En remodelación corporal Sin cirugía Lo digo acá El caballero El caballero me está tildando De que yo me quiero tildar Como médico general Yo le dije Acúseme Acúseme formalmente Por favor Que a nadie le cae más Unos milloncitos Mira También es bueno aclarar Que tus preferencias En cuanto a la armonización De tu rostro Es tu preferencia personal Exactamente Lo que tú haces en la clínica No es lo mismo Porque cada persona Tiene sus gustos Y sus Por ejemplo Yo tengo algunos Unos retoques en la cara En la cara Y te ves divina Estamos hablando del rostro Ok Entonces Yo tengo algunos retoques Lo demás es agua y dieta Ahí sí Entonces Yo fui a donde Un profesional Yo le dije Yo quiero Algunas cosas En cuanto a mi gusto personal Entonces me gustaría Que tú le dijeras A tu público Esto que ven Es lo que me gusta ¿Qué tú le harías a Sandra? ¿Qué tú le harías? Yo me hizo ¿Qué me harías a mí? A ver No, no ¿Qué te harías? ¿Qué te recom... ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te exhortaría? Ok Lo que te dé la voluntad De hacerte Lo que te dé la gana Y lo que te dé De tu bolsillo También Oiga esto Oiga No, no A ti Bueno No, ese caballero Nada Estoy sabiendo eso Eso va a ser un problema Ya voy a decir Ya voy a decir No, no, no Esto es demasiado Tira ese rostro Esto es demasiada tentación Para este programa Yo no vine preparada Para esto Ay, Gladioli Es chévere Qué chévere Gladioli Gladioli Que Dios te bendiga Mucho Que todo salga bien Que todo salga bien Gracias Ojalá puedan Puedan conciliar Tal vez no lo hizo De mala Aunque tal vez Se le fue la mano Pero Carlos No tiene un mal corazón No, porque Él se basa mucho En la caricatura Y en los contenidos Que funcionan O sea Que no lo tomes De manera personal Como que era para herirte Sino que a lo mejor Vio en tu perfil Algo que funcionó Y dijo Wow, déjame emular esto Si él te pide perdón Si él te acerca Y te dice Mire, escúchame Escucha esto Vamos a hacer un video juntos Oigan esto Yo en ningún momento Lo he juzgado Ni lo he mencionado Ah, ya En ningún momento Por ningún medio En ningún momento Incluso Dije Que ni su familia Ni él Ni nadie cercano a él Merece Eso que él hace Y se nota Porque no sube a nadie De su familia Ok Se nota No sube a nadie De su familia Y vuelvo y reitero Todos los cambios Que Gladioli tiene Obviamente han pasado Diez años Y es porque soy yo Que me quiero ver Como me veo Así como la gente Me ve A todos Que han comentado Y solamente Voy a exhortar algo Hay demasiado contenido De calidad Como lo que este Súper el encuase Hay demasiado contenido De calidad Para dañar corazón Mente Y espíritu Que no tiene nada Que ver con la autoestima Porque yo me siento bien Como me veo Y me veo así No porque nada De esto cayó del cielo Eso se pagó Muchas gracias Muchas gracias Tenemos que ir a la clínica De Santiago Para ver las instalaciones Me gustó Lo de la Lo de la Lipovay Lo de la Focalizada Lo de la grasa focalizada Oigan Y algo para cerrar Una transmisión De de allá Ay que rico Ay pero mira el equipo De Gladioli Miren ese equipo Ahí está la doctora Almanzar Pero ahí no va bien Las licenciadas Son si baeñas Son si baeñas Ay que rico Y diache Oigan esto Hablan con la Qué lindo Estaba Tú te vas a quedar De aquí papi Ay Dios mío Ay Dios mío Dice Ay Dios mío Ya para cerrar Por último Yo solamente quiero Que a esas damas De corazón Se lo digo Que la suben Por favor No lean esos comentarios No lean esos comentarios El caballero que me subió Y dijo que Yo tenía la cara Que parecía que 18 Tigre Hace mismo dijo Me habían dado Tiros en la cara Claro que la tenía hinchada Porque había acabado de llorar Claro Lo único que le pido es Aunque Sea humor No lean esos comentarios Por favor De este mundo Con un gran vacío Existencial Con ansias de llenarlo Del espíritu De otras personas Gracias por el placer Es más que un honor Para mí Que ustedes me permitan En su medio Que me escuchen Y que me dejen Estar dentro de Ay Dios de la vida Estos galanes Estos galanes Muchas gracias Gladioli Gracias mi amigo Yoser Desde Miami Que hizo esta conexión Un ser humano También excepcional Un ser humano Inigualable Sin desperdicio Así que Dios te bendiga mucho Y seguimos con el mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!